la ¿Vale a romar el roi? ¿Vale a romar el roi? ¡Fred! Mi nudo crea La forma de guapo Han arrecadido la danza La mayor isla ¡Vale a romar el roi! ¡Vale a romar el roi ¡Vale a romar el roi! ¡Vale a romar el roi! ¡Vale a romar el roi! Tras gala ¡Ros en un lugar! ¡Vale a romar el roi! ah ¡Suscríbete!